La dieta de la alegría, no guardes rencores, guarda recuerdos, no llores recuerdos, guarda alegrías, no vivas del pasado, aprovecha el presente, prepara el mañana, tú puedes y debes. Escoge el rol de tu vida, olvida lo que ya pasó, que al fin ya no retornará más. Haz esta dieta de alegría, una sonrisa cada mañana y un agradecimiento a nuestro Padre Dios al final del día. Con esta dieta de la alegría, amigas, amigos, tu mente, tu corazón se elevará a su máxima expresión en búsqueda de la felicidad. Y esa felicidad a la que todas y todos tenemos derecho. Practica, practica esta dieta de la alegría tal y como te la acabo de contar. Amiga, amigo, tú puedes. Gracias. Gracias.